Cuando fuimos al cine, en la cola para comprar palomitas, delante de nosotros había un señor que pidió dos cubos de palomitas. Lo digo como curiosidad XD. El caso es que en esa cola detrás de mí, había un niño que no dejaba de fastidiarme. ¿Qué? ¿No te gusta amargado? No me toques los... XD lo pensé, pero no viene al caso, enseguida se acercó su madre y dijo... Oye angelito, ¿te está molestando este? Dímelo que yo lo pongo en su lugar. No madre, molestarme este, si me tiene miedo. ¿Lo quieres comprobar a ver cómo te va? Shus shus, oye si te metes con él te metes conmigo. Oye cumpa pasa algo. No, no, todo bien. Y seguimos nuestro camino. Compramos rápido las palomitas, nos fuimos a la sala, pero antes de entrar me di la vuelta y le hice cara al niño con derecho, e inconscientemente vi, que solo habían comprado un cubo de palomitas. Luego nos fuimos al baño, y misteriosamente desapareció nuestro manjar. Menos mal que yo me di cuenta, corrí tras ella, se lo arranqué de las manos, y al hacerlo se le cae el suyo. Karma compadre, jeje.